El campeón de Antonio Gómez y el gran Alfredo Marcano Conquitaron sus coronas, agilizando sus manos El reparto se ingratece con nuestra tierra oriental La nobleza de sus hijos, son orgullo nacional Alfredo y Antonio son queridos de la afición Alfredo y Antonio son queridos de la afición Campeones de pura selva, con todo estilo y valor Han llevado hasta la meta, nuestra emblema tricolor Estos campeones valientes, gallardos y muy unfano Antonio Gómez y Marcano, son orgullo del oriente Alfredo y Antonio son queridos de la afición Alfredo y Antonio son queridos de la afición Alfredo y Antonio son queridos de la afición El campeón Antonio Gómez y el gran Alfredo Marcano Alfredo y Antonio son queridos de la afición Con nuestra tierra oriental, son orgullo nacional Alfredo y Antonio son queridos de la afición Estos campeones valientes, son gallardo y muy unfano Alfredo y Antonio son queridos de la afición Antonio Gómez y Marcano, son orgullo del oriente Alfredo y Antonio son queridos de la afición El campeón Antonio Gómez y el gran Alfredo Marcano Alfredo y Antonio son queridos de la afición Con nuestra tierra oriental, son orgullo nacional ¡Ai!